Ya venció el plazo para que las agrupaciones partidarias que participarán en los próximos comicios municipales informaran al Tribunal Supremo de Elecciones, quienes serán los miembros propietarios y suplentes que conformarán las juntas cantonales. Los partidos tenían tiempo de enviar o presentar la información desde el pasado 4 de octubre. Estas juntas estarán integradas por lectores propuestos por los partidos y las coaliciones que solicitaron la inscripción de candidaturas ante ese organismo. El TSE tuvo tres días, es decir, hasta este jueves 9 de noviembre, para pronunciarse sobre las nóminas o listados presentados. En caso de que alguien no cumpla con los requisitos solicitados, se notificará la sustitución que proceda. El acuerdo del tribunal que integra las juntas cantonales será publicado posterior en el diario oficial La Gaceta. Los integrantes de las juntas cantonales, por ejemplo, aquí en Pérez Celedón, tendrán la responsabilidad de recibir la documentación y el material electoral del Tribunal Supremo de Elecciones y distribuirlos a las juntas receptoras de votos. Una vez finalizada la elección, deben devolver esos insumos a la institución. Estas personas también proponen quiénes serán los miembros de las juntas receptoras de votos del cantón respectivo, ratifican los centros de votación y colaboran en el acondicionamiento de los recintos electorales. Los fiscales de cada agrupación partidaria podrán supervisar el desempeño. El 4 de febrero de 2024, los costarricenses elegirán 6,212 autoridades municipales distribuidas entre alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias y concejalías municipales de distrito.